Y mire usted, un niño de San Luis, Río Colorado, Sonora, se llevó la tercera medalla en el concurso nacional de danza. El niño sanluisino de nombre Roberto Jael Félix Gutiérrez, de tan solo 11 años de edad, obtuvo el tercer lugar a nivel nacional. En el concurso de danza jazz organizado por la Red Nacional de Festivales, el congreso se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco. El niño bailarín fue apoyado económicamente por el alcalde de San Luis, Santos González Yescas. Él ha sido apodado como el niño que baila en el desierto y compitió con más de 60 bailarines de toda la República Mexicana, como la ven. Las autoridades, sus coreógrafas y su familia dijeron sentirse muy orgullosos. Roberto dijo que él baila porque le quita todos sus dolores y se siente sin nervios y sobre todo libre. Muchas felicidades a Robertito. Gracias. Gracias.